Periodistas de Michoacán marcharon en la capital del Estado para alzar la voz y repudiar los asesinatos de los periodistas Javier Valdés Cárdenas en Sinaloa y Jonathan Rodríguez Córdoba en Jalisco. Los trabajadores de diversos medios de comunicación se reunieron desde el Monumento a las Tarascas hasta llegar a la Plaza Melchorocampo, donde exigieron eficientes investigaciones y resoluciones de los homicidios de comunicadores registrados en Michoacán y en el país, así como respuestas a las denuncias por agresiones y desapariciones de periodistas. Bueno, que en Michoacán sabemos son por lo menos 12 casos de desaparecidos y asesinados, desconocemos de algunos que se haya encontrado siquiera un responsable y que se haya o se tenga un presunto señalado. Hay una impunidad total en este tema y bueno, por la demanda de nosotros este día es que estos casos no queden en el olvido. Andrés Resillas Mejía, comunicador con 32 años de experiencia en la labor periodística de Michoacán, denunció continúan a la alza las amenazas y agresiones hacia periodistas, sobre todo al interior del Estado. Los comunicadores, además de ser amedrentados por la delincuencia, son también violentados por las mismas autoridades policiales. El crimen organizado no se ha terminado. Lo único que pasó aquí fue que se fragmentó y en diversas regiones operan grupos criminales. Y los compañeros del interior del Estado, del Valle de Apatzingán, de la Tierra Caliente, de muchos municipios, están siendo amenazados nuevamente. En lo que va del año en México han sido asesinados siete periodistas. Según la Organización Internacional Artículo 19, del 2000 a la fecha se tienen documentados 109 crímenes contra comunicadores en todo el país, 31 de ellos en el presente sexenio. Esto convierte a México en uno de los países más inseguros para ejercer esta profesión. Con imágenes de Juanes Rejón, Xochitl Navacruz, Noti Video.